Pedro Castillo, de 57 años, perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en una bicicleta y colisionó con un vehículo de servicio público. El siniestro vial ocurrió la mañana de este lunes en el corregimiento Caracolí. La falta de precaución al cruzar la calzada cuando se transportaba en una bicicleta sería la causa del accidente de tránsito que le costó la vida a Pedro Castillo, de 57 años. El siniestro ocurrió en la vía Pueblo Nuevo Valledupar, en el corregimiento de Caracolí. La víctima fue embestida por el conductor de un vehículo de servicio público identificado como Ronald Armando Medina Arias, quien resultó ileso. El fuerte impacto causó la muerte de manera instantánea de Pedro Castillo, persona que transitaba por dicho tramo, informaron las autoridades de tránsito y transporte de policía del Cesar, quienes hicieron presencia en el lugar y realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron la necrosia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.